A continuación vamos a llevar un tema que vamos a tratarlo de resumir de la forma más apropiada posible. La farmacología del aparato digestivo. Lo que más nos interesa de este tema es principalmente lo que tienes ahí en la imagen. Fármacos que actúan a nivel de esa célula tan bonita que vemos ahí. Esa glándula que vemos ahí. Esas glándulas con sus células parietales que secretan ácido clorhídrico. Entonces vamos a ver las drogas que afectan la secreción gástrica. Los fármacos que actúan a este nivel se dividen en tres tipos. Los antiácidos, los antisecretores y los análogos de las prostaglandinas. De este grupo de fármacos los que más nos interesan son los antisecretores. Es decir, los antisecretores, de los cuales tenemos dos tipos de familias. Los bloqueantes del receptor de histamina 2, como la aramitidina. Y los inhibidores de las bombas de protones. Como fármaco prototipo, el omeprafol. Describir un poco acerca de los antiácidos. Por ejemplo, el bicarbonato y el hidróxido de magnesio. ¿Qué es lo que hacen? Se deben consumir como unos 30 minutos antes de las comidas. Y neutralizan en vivo al ácido clorhídrico. O sea, neutralizan el pH y lo vuelven neutro. Antagonistas de los receptores H2. En el fármaco prototipo, la aramitidina. Estos fármacos tienen como mecanismo de acción precisamente lo que hemos mencionado. Inhiben la secreción de ácido clorhídrico al bloquear los receptores H2 de la histamina. Entonces, bloquean los receptores H2 de la histamina. ¿Cuáles son sus indicaciones? Los utilizamos en la úlcera duodenal. Úlceras gástricas. En el síndrome de Solinger-Ellison. En esofagitis por reflujo o mastocitosis sistémica. En úlceras por estrés. Vamos a ir a otro tipo de medicamentos. Los inhibidores de la bomba de protones. En los cuales tenemos homeprazol, lanzoprazol, radioprazol, etc. Pero el fármaco prototipo es el homeprazol. Que es un inhibidor de la bomba de protones. En el gráfico tenemos un esquema de las células parietales. Entonces, tenemos una estructura que se llama la bomba hidrógeno ATP-ASA. ¿Qué hace esta bomba? Esta bomba, que te estoy encasillando, agarra un hidrógeno de la célula parietal y lo expulsa al lumen del estómago. Para esto utiliza energía. Es decir, ATP. Por eso es bomba hidrógeno ATP-ASA. Y a su vez, hay otro canal que permite la difusión del cloro, la cloropermeasa, hacia el lumen del estómago. Entonces, dentro del lumen del estómago, habiendo eliminado un hidrogenión y teniendo un cloro, se forma el ácido clorhídrico. Que es el que le da la acidez característica al jugo gástrico. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro inhibidor de la bomba de protones? Pues, va a actuar precisamente a ese nivel. Va a inhibir esa bomba. O sea, nuestro omeprazol o rabeprazol, lanzoprazol, sobre todo omeprazol, actúa a este nivel. Entonces, ya no se expulsa hidrogeniones al lumen del estómago. Por lo tanto, no hay la formación de ácido clorhídrico. Entonces, esa es la forma en la que actúan los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Las principales indicaciones de los inhibidores de la bomba de protones es en la hemorragia digestiva alta. Vía intravenosa se ha demostrado que disminuye el sangrado activo. Es el fármaco de elección en la enfermedad ulcerosa péptica. Combinado con otros medicamentos como antibióticos, es el fármaco de elección en el tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Y también se usa en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en personas que tienen un uso prolongado de AINES. Entonces, recuerda, las drogas que actúan a nivel de la secreción gástrica son de tres tipos. Los antiácidos, los inhibidores de la secreción y los análogos de porzaglandinas. Los inhibidores o antisecretores son los que nos interesan, de los cuales tenemos dos tipos. Los que bloquean el rector H2, la histamina, el ejemplo la ranitirina, y los inhibidores de la bomba de protones. El prototipo, el omeprazole. El omeprazole. Elsi Grucote. Elsi Grucote. Elsi Grucote. Elsi Grucote. Gracias.